¡Suscríbete al canal! Y quiero hablar un poco sobre esta web y por qué me parece absolutamente genial Durante muchos años hemos tenido un par de webs de elevada importancia Uno era el blog de Mojang y otro era la web de Minecraft.net Que era la que te iniciabas sesión, tú ibas aquí a iniciar sesión Y pues ponías tus datos, tu cuenta, te podías cambiar la skin y poco más ¿Qué pasa? Que hace poco Relativamente poco, no sé si un par de años Hicieron una recreación completamente distinta de lo que era la web de Minecraft E hicieron esto Y hace aún menos tiempo pusieron algunas animaciones Como por ejemplo aquí la de Reams o esta de descargar O la del cofre abriéndose Y la han ido mejorando y mejorando y mejorando Y ahora últimamente lo que han hecho es hacer bastante contenido para la web Y sinceramente mola mucho Entonces os voy a dar un pequeño paseo Por si no lo habéis visitado nunca O por si queréis escuchar mi opinión O por si a lo mejor, pues no sé, hablo sobre algo interesante O lo que sea Pero bueno, lo primero de todo Quiero enseñaros el menú, ¿vale? Tú cuando entras en la web Que ya tenéis en la descripción Pues veis aquí que tenéis el descargar Si clicas aquí Pues te lleva a... Crea tu cuenta de Mojang Si vas aquí a... De nuevo al menú Y vas a Reams Pues te pone un poco sobre... Sobre Reams Que es este servicio que te da Minecraft Y Mojang y Microsoft Todos juntos Sobre, pues eso Un servidor Para ti Para que puedas tú meter a tus colegas Hostear tus mapas Etcétera Que está bastante bien La verdad, yo lo he probado De hecho, llevo ya bastantes meses de suscripción Y no está mal No está mal A lo mejor no lo recomendaría para todo el mundo Pero eso Y bueno, pues por aquí te está la tienda, ¿no? Donde te puedes comprar Minecraft Está ahora mismo a 23,95€ Si no habéis comprado Minecraft No sé qué estáis haciendo con vuestra vida Comprar Minecraft Más de 100.000... No, 100.000.000 de personas 100.000.000 Sería una burrada El juego de PC más venido del mundo 27.000.000 No está mal Ahora, vamos a esperar a que suba Sube, sube, sube Venga, tú puedes Sube Venga Venga, un poquito más Sí Ahí está Acaban de comprar el juego Esta es más o menos la media de velocidad En la que se compra un... Un nuevo Minecraft Venga, venga, otro más Venga Venga, tenemos otro... Otro Minecraftero Venga, que tenemos otro Sí Sí 27.266.313 jugadores Fantástico Entonces, bueno, aquí tenéis Merchandising Lo típico Había uno de estas que me tenía que comprar yo No sé cuál es Había uno que había dicho Me lo voy a comprar Pero bueno, vamos a lo... A lo importante Entonces tenemos aquí el perfil Donde te puedes cambiar Tu skin y todo eso Que ya lo puedes hacer desde el launcher Tienes aquí el marketplace ¿Vale? De Windows 10 De móvil Que lo anunciaron hace poco Pero bueno, esto no es lo que más me importa enseñaros Aún así os quiero hacer un pequeño tour Tenéis aquí la información sobre la mine con Earth No tenemos ni idea de qué va a pasar el año que viene Yo creo que a lo mejor en dos años volvemos a tener una nueva mine con Tocha Pero que este año que viene van a estar con los Official Minecraft Community Events Que van a ser por todo el mundo Entonces, bueno Veamos a ver qué sucede con eso Tenemos aquí los servidores Que estos creo son los servidores de Minecraft Windows 10 Y de Xbox Creo que son esos servidores No estoy 100% seguro ¿Tú ven de búsqueda de pestaña de servidores? Sí Vale, lo tenéis aquí Son... Son los servidores que han añadido Sinceramente, pues Está bien la web y todo esto Pero bueno, sí... ¡Bah! ¡Cómo mola este castillo! Mola mucho este arte, ¿eh? Mola mucho este arte Y pues eso Un poco de información sobre Sobre los servidores de Minecraft En Windows 10 Edition Vale Tenéis las tarjetas de prepago Yo no sé si esto lo sabéis Pero podéis comprar tarjetas Podéis comprar el juego de Minecraft en físico No hace falta que lo compre por internet Tenéis aquí la realidad virtual ¿Vale? Partners y cosas así Que se han asociado con Minecraft Bueno Publicidad la vais a ver en todos sitios Addons Minecraft Education Que esta es una versión de Minecraft Bastante... Limitada Uh... Ahí está Vale Bastante limitada Pero con... Con ciertas cosas interesantes ¿Vale? Está... Está guay ¿Cómo vuelvo yo para atrás? Aquí que estamos Y pues por último Tenemos el prueba y descarga Minecraft sigue teniendo una versión de prueba De hecho Os hago una pregunta ¿Os gustaría que hiciese un vídeo De qué se puede hacer En la demo de Minecraft? ¿Os molaría eso? Porque creo que hay una demo Y... Y podría estar Bastante Interesante No sé si sigue existiendo O si la puedo conseguir Descarga Minecraft Yo sé que había una demo Antes No sé si la podría conseguir Pero bueno Dejadme un comentario Si estáis interesados En... En que... Investigue el tema Y por último Tenemos aquí la pestaña de ayuda ¿Vale? Pues puedes seleccionar ayuda En lo que necesites Etcétera Pero bueno Vamos a lo que os quería comentar Entonces ¿Por qué me parece que esta web Es absolutamente increíble? Bueno Pues porque está mostrando A la gente Lo... Lo increíble que es Minecraft ¿Vale? Le está enseñando a la gente Y a la comunidad base Y a los novatos Y a los desinteresados Y a los... Espontáneos de Minecraft Está enseñando Como de... De absolutamente increíble es Y es gracias ¿Vale? A esta parte de aquí De... De información Entonces en culture En cultura Fijaros lo que tenemos por aquí ¿Vale? Fijaros en estas imágenes Tan solo Mirad las imágenes ¿Vale? Estamos viendo aquí Las imágenes Y pues me parece que Que se está mostrando Como Minecraft Es un medio artístico Me... Me gusta muchísimo Que se demuestre Que Minecraft Es casi un editor Y un moderador 3D ¿Vale? No es un cinema 4D No es un Maya Pero es Minecraft Y puedes hacer un caracol Con una casa Y un... Y un... Un monóculo Y un lazo rojo Y lo puedes hacer Y es bonito Y puedes hacer un... Un árbol Y puedes hacer una nave espacial Y puedes hacer una isla de calaveras Eh... Puedes hacer muchísimas cosas ¿Vale? Incluso vehículos históricos Como aviones de la guerra Etcétera O sea Realmente se pueden hacer cosas Muy muy chulas Fijaros Fijaros estas imágenes Y que estén haciendo este contenido Semana tras semana O mes tras mes Es genial Porque Mirad El... El museo del Louvre O sea Es que es que es genial Es genial todo lo que están mostrando aquí Vamos a entrar en... En uno De hecho Vi que hace poco había un... Un builder hispanohablante Aquí O sea Realmente Están mostrándole a... A todo el mundo Que increíble es Minecraft Y me mola muchísimo Me gusta mucho eso Y pues quería hacer un vídeo Hablando sobre... Sobre el tema Y me parece súper importante A ver Uno que me llamó a mi atención El de... Este me gusta El de Metropolis Mecánico Pero... Estoy seguro que puedo elegir Alguno que me guste más Para enseñaros Cómo es uno de estos Este Este creo que es también De un hispanohablante Sí Sí que es De gente hispanohablante Pues aquí Vale Tenéis el... El escritor La persona que ha redactado El documento Y pues Bueno La noticia O el post O lo que queráis Y bueno Pues aquí tenéis varias imágenes Y os enseña Pues como una construcción De... Minecraft Supongo que hace algunas preguntas O lo que sea Opiniones de los... De los creadores Pero... No sé Os muestra un poco Más información Sobre... Sobre... Pues estas construcciones Y estas... Eh... Pasadas Que se pueden hacer En Minecraft Vamos a otro... A otra imagen Por ejemplo Os voy a llevar ahora a Insider Dentro de Insider Eh... Hay como algunas cosillas De... De Minecraft Vale Por ejemplo Información sobre los mobs ¿O recordáis que cuando fue la Minecon Que dijeron el... El mob B? Pues aquí tenías información ¿Vale? Y podéis ver el... El vídeo Aquí A ver Saldrá ahora Jeff Vale Sí Gracias Jeff Y... Y pues tenéis bastantes Cosillas interesantes ¿Vale? Van hablando cada... Cada semana creo que es Hablan sobre un bloque El último bloque fue... Eh... ¿El Observer? No Está en Glass Ja Y hacen pues todo un post Hablando sobre el... Sobre el cristal teñido Y está... Está guay que tengan esta iniciativa Mola... Mola muchísimo Lo voy a llevar de nuevo al... Al menú Por aquí Tenéis aquí cosas de... Merchandising Sacaron una revista Que yo quería hacerme con ella Pero no hay forma No la sacan en España creo Bueno Pues cosas de... De Lego Etcétera Está interesante Y aquí están las novedades Entonces aquí deberían de estar Las snapshots ¿Vale? Y también hacen posts Para las snapshots Esta es la 17W49A De la cual no voy a hacer un vídeo Por esto A the new data concept tags Que hace que me añaden unas tags Para los bloques Eh... Y un nuevo concepto Y book fixes Y poco más ¿Cuál es el más tal? Hoppers cannot put items from double chests Y second chest is blocked Vale Nice Está bien Todos los demás son demasiado recientes Y... Y listo Sabéis No voy a hacer una review No voy a hacer un vídeo Profundizando sobre estos bugs Porque no tiene mucho sentido Pero mola muchísimo Que esté toda esta información aquí A ver Que hay alguna novedad más Vale Pues si jugáis Si tenéis Eh... Jugáis desde el móvil Os podéis conseguir cada día Un mapa gratuito O algo gratuito A ver Que más tenemos por aquí Eh... Vale Cosas de la 1.13 Cosas de la Minecon A ver Si cargamos más Nos encontraremos más snapshots Eh... Mira aquí Que se habían aliado Con los de Stranger Things Aquí anuncios de la Minecon Aquí hubo una Una cosa que hicieron Con un programa O sea Realmente había Había cosas Eh... Interesantes Cuando sacaron la nueva Xbox Microsoft Si escuchas este vídeo Envíadme la... Envíadme la Xbox Minecraft Por fin Vale Y... Y pues Anuncian cosas muy chulas Vale Pero sobre todo Eh... Creo que el apartado Y la pestaña de Culture De Cultura Eh... Es absolutamente increíble El trabajo que hacen Y que le estén Estén enseñando Todo este tipo de cosas Pues mola mucho O sea Es lo que tengo que decir Lo que quiero compartir con vosotros Es que esta pestaña de Cultura En la web de Minecraft Que la visitan un montón de personas Pues es... Es genial Y simplemente Os animo A que vosotros también Eh... Vayáis... Eh... Seáis lectores De... De esta web Y... Y en concreto De lo que os interese Porque a lo mejor Os decís que no os interesa esto Pero me decís que si os interesa El merchandising que van sacando Porque es súper fan O a lo mejor me dices Que si te interesan Los artículos que hacen Sobre cada bloque Porque te parecen curiosos No sé Pienso que... Que está bien Que conozcáis Y que sepáis La existencia De todo esto Pero... Pero bueno Eh... La verdad Fue absolutamente genial Que cambiase la web La han mejorado muchísimo Mmm... Espero que os funcione bien A todos vosotros Y... Y que podáis disfrutarla Y pues no Eso es lo que os quería comentar Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y... Y pues... Que eso Que... Lo llevo pensando muchas semanas Llevo pensando muchas semanas Es que es... Es genial Que estén Los builders Aquí de Minecraft Faltarían posts de redstone ¿No? Faltarían mecanismos de redstone Súper complejos Molaría que aquí apareciese una puerta De 100% De redstone O molaría que aquí hubiese un descubrimiento De... De Minecraft técnico Un... Un bug no me van a poner Un bug obviamente Pero no sé Una... Algo que tenga sentido ¿Sabéis? No sé Estaría bastante guay Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así Por favor Compartidlo con vuestros colegas Espero que hayáis aprendido algo O que os haya interesado el vídeo O que ahora tengáis Que sepáis La existencia de este apartado Tan... Tan interesante Y pues nada Espero que os haya gustado mucho Y hasta otra Hmm Voy a bajar tres veces más Y a ver cuál es La última imagen Que nos encontramos Dos Y... La última es Un barco volador Hmm Pues es bastante épico Uuuu Y 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 ¡Suscríbete!